El último chismecito que hay ahora en el solar Es el chisme del pesito que Juan tiene que pagar Y dice la lavandera que lo tiene que cobrar O lo asombra donde quiera o la tiene que matar Anoche yo oí decir Ahí está la mujer del peso Que si me monto en la guagua Ahí está la mujer del peso Que si me voy pa' Morón Ahí está la mujer del peso Por donde quiera que voy Ahí está la mujer del peso 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 ¿Quién es? La mujer del peso